¡Uno, tiempo! No se necesita dinero como para en el rap ser el mejor Me parece que han venido los muertos aquí en este desfile Ten cuidado que hermano te pareces a Chile Y no me hables de esas drogas Porque la plata, la ganas y va para tu dinero No, yo prefiero ser narcoterrorista O vender drogas como los kujimoristas Pero tú tu dinero lo gastas en revista Eso pasa cuando no has nació para ser inversionista Toma la gente vieja para que sepa el descuadre Y ahora te va para la rechucha de tu madre Hablas de la plata y de Fujimorita Eres Keiko, por la plata vendiste a tu madre Por la plata vendiste a tu madre Porque esta mujer por dinero no te he visto responsable Además, yo qué chucha hice Hablando de dinero y de tu madre la visito por el vice Ahora soy de mi madre ¿Viste hermano? No tienes plata Es por eso que todos te conocen como rata Ey hermano, es por eso que te perforo Los que trabajan no tienen nada Y los que no trabajan sí tienen todo ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Marco! ¡2 por 2! ¡Sí! ¡La ida! ¡4 salidas! ¡3, 2, 1! Ey, te salvó el culo Anda ahora pasealo en caña Mientras que yo gano y con la gente vamos celebrando con caña Con caña, eso no está en mis planes No te salvaron el culo Oye que están cansados de que ganes De que ganes hermano, yo soy tu RAP Eso no tienes planes ni con la A Pero te ganó la sección B Sí, me ganó la sección B Pero mira tu sección Desde hace tiempo ya te ha perdido la fe ¿Quién te ha perdido la fe? Si hay confianza Mira, están en verde Entonces hay esperanza ¡No! Hay esperanza Hay sentimiento Tienes apoyo Te falta talento ¡No! Te falta talento Hermano, pero no basto Aunque me falta talento Tengo dinero y bien lo gasto Último Tengo dinero y bien lo gasto Si no tienes dinero Pa' comprar hierba Y ahora quieres fumar pastros ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Porque chucha vas a decir No hay forma de voltearla La batalla es mía Ya no puedes alcanzarla Ey hermano, pero eres escoria La batalla puede ser tuya Pero yo me voy pa' la victoria Sí, vete pa' la victoria Cuando mueres bueno No importa donde vayas No harás historia No haré historia Pero es un chiqui Me voy pa' la victoria Y voy celebrando Con esa rica vicky Va celebrando Con esa rica vicky Pero acá no sacas los ronas Ya te invitan las chiquis Las chiquis Pero es el bando No sacas el ron Pero la gente anda con cristianos Andan con cristianos Soy el demente Porque soy el dios Y ellos son mis creyentes Son tus creyentes En el RAP Pero hace tanto le gané Entonces te perdieron la fe No me ganaste No me ganaste Te la celebraron Y como huevón Tú solo te engañaste Última Ey hermano ¿Por qué la amplías? El engaño no es verdad Si lo pones de fantasía ¡Tiempo! A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Camarena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!